Hola, muy bien, este es el modelo de una mano segmentado en Slicer 3D. Tiene muchos problemas que probablemente se podrían solucionar relativamente fácil en Slicer, pero voy a mostrar cómo se puede hacer todo el proceso aquí en ZBrush 2021. Lo primero que vamos a mostrar es que tiene mucha basura, y esto se puede resolver utilizando autogrupo. Que va a coger cada una de las mallas y le va a asignar un poligrupo distinto. Todo eso lo pueden buscar en internet, cómo funciona. El autogrupo lo van a encontrar en la opción de poligrupo. Entonces aquí tenemos mucha basura, y después tenemos las falanges y todos los recursos que nos interesan. Entonces para poder seleccionar y quedarnos nada más con lo que queremos, vamos a esconder lo que nos interesa, y después invertir la selección. Entonces para esconder un modelo, damos Shift y Control, y hacemos clic. En este caso vamos a volver a un D-Click para invertir la selección, y ir escondiendo. Vamos a ir escondiendo todos los modelos que nos interesan. Ahí ven que hay varios modelos que están unidos, eso después se puede separar. Y un poco vamos a esconder lo que nos interesa, después arrastrar para invertir la selección. Entonces queda todo lo que estaba escondido, y todo lo que estaba visible ahora está escondido. Y vamos a borrar del Header. Esto lo encuentran en Geometry, en Modify Topology, Delete Header. Perfecto, ya tenemos todas estas piezas. Una de las cosas que podríamos hacer, si nos interesa, es separarlo por partes. Aquí está Split, Split to Parts, por ejemplo. O si no, podemos seleccionar, por ejemplo, estas falanges que están todas unidas. Y Split Hidden, también está en Modify Topology. En este caso, no nos interesan todas estas otras, les voy a mostrar simplemente lo que sería Split to Groups, por ejemplo. Y cada uno de los modelos queda en su propio poligrupo, su tool. Pero nos interesa solamente trabajar con esta primera, vamos a borrar todo lo demás. Luego, vamos a generar, se le va a contar separar cada uno de estos modelos, que no se separaron en el Slicer, para hacerlo ya esconder. La forma, por defecto, de la herramienta, con Shift Control, es un cuadrado. Cuando está verde, es que va a dejar visible solamente esa parte. Cuando está en rojo, con Alt, esconderá esa parte. Con un clic, le vuelvo a mostrar todo. Pero a mí me interesa más es esto, el lazo. Vamos a seleccionar todo esto. Hay que empezar. Si vemos esto, los polígonos tienen dos caras, una visible y una invisible, y eso hace a veces difícil de entender lo que uno está haciendo. Y pueden quedar piezas ocultas. Vamos a ir a Display Properties, Double. Esto nos va a mostrar tanto lo que se ve, como lo que no se ve. Para que sea fácil entender lo que estamos, la parte visible con la parte invisible del polígono. Muy bien. Vamos a ir seleccionando todo esto. y dejaremos nada más los esconderemos todo lo que hacía aparte de la falange que queremos separar. Tenemos estos pedazos. Y perfecto. Split hidden. Vamos a ir a no ser solo. Así, todo excepto el módulo con el que estamos trabajando para estar oculto. Vamos a ir acá. Esto obviamente con más cuidado se debería estar haciendo. Con calma. Y separamos todos los polígonos que pertenecen a una falange de la otra. Estoy buscando el ángulo en el cual se pueden seleccionar. esto obviamente lo estoy haciendo es con una tableta digitalizadora que es mucho más preciso y rápido. Aquí está este último pedazo. Y vamos a hacer lo mismo. Split hidden. Ya tenemos tres subtools cada una. Estos modelos tienen de todas maneras muchos problemas. y las que están flotando esto lo hacemos con autogroup. Esto lo encontramos como decía en la herramienta polypaint o polygroup con click shift y control escondemos todo lo que no nos interese y borramos lo escondido. Repetimos lo mismo autogroup shift y control y escondemos y borramos lo que no nos interesa y por último autogroup parece que no hay basura polysuelta pero hacemos lo mismo shift y click el hidden me dice que efectivamente no había nada polysuelta. Entonces podemos hacer el punto venir y vamos a ver lo que no nos interese el hidden este tiene esta parte que no nos interesa el hidden vamos a ver rápidamente una forma de hacer los sólidos este está más complicado vamos a empezar con lo más sencillo este tiene algunos orificios en el interior tiene cavidades vamos a intentar arreglarlo lo más sencillo es simplemente hacer el dynamesh vamos a ver lo que hace muy poca resolución vamos a devolvernos y vamos a aumentar un poco la resolución dynamesh oye no está mal pero voy a ir tanto un poco dynamesh muy bien yo diría que ya está más que bien con cuidado y lo viendo una de las cosas que si voy a querer hacer es crear una copia voy a duplicar este entonces tenemos el original el original y la copia están listos acá entonces lo que voy a hacer es a uno de ellos voy a aplicar el dynamesh con 500 resolución vamos a suavizar esto entrar un poco y lo que voy a hacer es proyectar no sé si esto está disponible en ZBrush Core y lo que voy a hacer es intentar copiar información del modelo que está visible a este no hay mucho no hay mucho que voy a hacer ah perdón queremos este bien proyectar no tanta distancia no tanta distancia queremos simplemente un poco que se acomode ahí está se está acomodando a la forma original del modelo que no es bonita pero es la información precisa que se sacó del tag ahí lo tenemos muy bien vamos a ver el original y la copia ya rellena y solidificada la verdad están bastante parecidos y ya están sueltos muy bien eso es una de las formas en las cuales se puede hacer vamos a borrar esta acá otra podría ser esta también muy parecida un buen dinamesh casi que por si solo vamos a hacer aquí rellenar los encontramos pequeños orificios los podemos cerrarlos para que cuando hagamos dinamesh como el grande se cierren solos y esto ya lo tenemos perfecto ahora vamos a la parte más complicada que era este voy a hacer una técnica similar voy a duplicarlo a inflarlo vamos a entrar un poco para acá vamos a inflarlo hacemos un dinamesh no vamos a ir a una resolución tan alta lo único que quiero es generar un modelo sólido que lo que vamos a hacer es utilizarlo como un núcleo sólido en el modelo pero lo que vamos a hacer es desinflarlo un poco ahí está entonces nos aseguramos de que por ningún lado sobresalga aquí podríamos de pronto se dar un poco más de volumen extrapolar lo que sabemos que sería esto del hueso pero a veces es preferible dejar una zona que no salga muy muy bien y no tocarla demasiado y lo que se puede hacer es merge down vamos a fusionarlo merge down merge down y ahora si de nuevo hacemos un dinamesh con mayor resolución entonces funciona la información exterior que sabíamos que estaba bien con el núcleo sólido que tenemos y si vamos a algún micro detalle vamos a ir y lo arreglamos y nuevo dinamesh y esas son tres formas distintas de generar un modelo sólido